Yo nuevamente festejando la apertura de Timeno Shockey, gran emprendimiento junto a la Salazar Lorenzo, que nos ofrecerá un show llamado El Pinedo Open Fest en el próximo 4 de octubre. A lo cual también vamos a dar información de Reino Resil, avanzan como Paico, Alcimborros, Vicentico de la Argentina y va a celebrar Juan Cancio Barreto, un fantástico show de toda la primera semana. Yo creo que es súper oportuno de los chicos de la banda nacional, porque suelta un fantástico show del 4 de octubre. Gracias Pablo, qué placer de darle a la gente. Le voy a dar el micrófono e invitarles a toda la gente a este evento con entrada libre y gratuita que Rodrigo le va a pasar a contemplar mejor toda la experiencia del país. Bueno, un día para todos, fue un placer, realmente para nosotros como turco, un partido para todos los días también. Voy a ofrecer un show para la gente y hablando de este hermoso lugar. Y bueno, la idea es pasar un buen rato, entendernos y acercarle un buen rato para todos, que es la idea también de la inauguración de este show. Nos vemos al jueves, la un gran fiesta. Bueno, gracias por venir, esperamos a todos, al nuevo jueves después, y seguro vamos a disfrutar del fútbol. Cachipojo empezó una gira ahora, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esa gira? Bueno, en realidad está en el proceso de construcción, y no puede ser el cuarto de la banda, que nos tiene un beneficioso, porque nunca hablábamos en el vuelo de esa ciudad. El cuarto de ilusión del disco salió la semana pasada, se llama Señor Papuero, es una canción que es muy importante para nosotros, más que es un nuevo comienzo, como es este disco, que realmente mantiene muchísimo la estética de la banda, pero tiene otros colores, y una mejor proyección, y una más internacional. ¿Para cuándo sería ese disco? Sale probablemente el 3 de diciembre, el cuarto de ilusión de hasta la tarde, se llama Señor Papuero, porque con internet, puede ser gratis, y compartir con su familia. ¿Y la gira en busca del pombero, no? ¿Y eso no es algo que están manejando la parte del margen, que te da el 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 margen. Probablemente el disco también se llama el señor Papuero, entonces va por ahí. Es importante mencionar que ambas bandas son elegidas, porque falta en qué momento por lo que están pasando, si hay gente que escucha la historia de los dos, en qué momento de las bandas, el dinero y la producción, es lo muy oportuno de este festival de la región. Gracias, Pablo. Como dijiste, Charlie, recién, Baico está terminando Magia, en las varias ciudades del interior, y nos viene súper bien este show de San Lorenzo, porque justamente no podemos pasar por esta granosísima ciudad, y ahora sí tenemos la gran oportunidad de tocar para todo el público de San Lorenzo, que dicen ser el público más roquero del país. Eso vamos a... Autonominado. Autonominado, eso vamos a ver después. También estamos, of course, a otro gran desafío del país, que vamos a hacer un show acústico el 2 de noviembre, en el Teatro Municipal, que va a ser grabado para DVD. Se lanzó a donde viene, y este show se llama Hechos a mano, acústico y desenfrenado, que lo vamos a estar lanzando ya en la semana, y las entradas que están a la venta, a ver que ustedes, para los que la quieran adquirir la prevencia. para diciembre estamos lanzando el DVD del Paico Sinfónico, ese show que hicimos con la regla sinfónica en el sembrano, meses atrás, esto sale en diciembre, y el año que viene, volvemos a hacer la segunda vuelta de la gira que acabó de terminar, el sábado pasado, en Colombia y en el viernes. ¿Van a llevar el domingo? No. Espectacular, gracias al Paico, desde el territorio, gracias Atlas, y gracias PECSA. Gracias.